¿No tienes tiempo para preocuparte de la dieta? No te compliques, Grap trae para ti las mejores dietas por delivery, como la Paleo Diet, una dieta rápida que te ayudará a perder hasta 5 kilos en 2 semanas. Si quieres empezar a cambiar tu vida desde hoy, ingresa a grap.com.pe y descubre todo lo que tenemos para ti.